¡Suscríbete al canal! Hoy vuelvo a ti, como tu hijo, prodigón Hoy vuelvo a casa, arrepentido, perdóname, padre mío Acéptame, quiero volver, hacia tus brazos como aquella vez Como aquella vez Como aquella vez Hoy vuelvo arrepentido, de las decisiones que he tomado No sé en qué momento escogí soltar tu mano, sabiendo que a tu lado nunca nada me faltaba Me guié por decisiones que de ti me alejaban Pero vuelvo a ti, ya no soy el de antes Con tu cadena de amor tú me llamaste Hoy vuelvo a tus brazos, padre mío Feliz regreso a casa, padre, aquí está tu hijo Volvemos a tus brazos de amor, regreso a tu corazón Me entrego por completo a ti, donde jamás debí salir Volvemos a tus brazos de amor, regreso a tu corazón Me entrego por completo a ti, donde jamás debí salir Hoy vuelvo a tus brazos de amor, regreso a tu corazón Hoy vuelvo a ti, como tu hijo, prodigo Hoy vuelvo a ti, como tu hijo, prodigo Acéptame, quiero volver, hacia tus brazos como aquella vez Como aquella vez Como aquella vez Hoy volvemos a tu casa, y a tus brazos padre amado, donde nunca nos iremos ¿Quiénes somos? Hugo Gailos Alexis y Jota Los más bozos Y comandando esto Mi flow El especialista Haciendo música que edifica